¿En cuántos juegos puedes decir que debiste atravesar por distintas eras geológicas para poder terminarlo? Hmm, se me ocurren un par, pero y si te dijera que además de pasar por estas eras, debes pasar también por sus etapas evolutivas, y de ser un pequeño pez en la era paleozoica tienes que evolucionar hasta convertirte en un mamífero del periodo cenozoico. Pues bien, hoy hablaremos de Evo Search for Eden, creado por Almanic en 1993 y publicado por Enix en América. Hace muchos eones, el Sol, regente supremo del Sistema Solar, otorgó a Gaia de entre todos sus hijos el don de albergar vida, que sería la vida en la Tierra. Luego de esto, el Sol dijo a Gaia, debes seleccionar a los más fuertes y ponerlos a prueba a través de la ley que dicta la supervivencia del más apto, guiándolos a través de las distintas eras, es decir, la era de los peces, los anfibios, los dinosaurios, los mamíferos y finalmente la era del hombre. Todo esto con el fin de que el más capaz se convierta en compañero de Gaia y entren juntos al Edén. Bueno, partiendo de esta premisa podemos ver que existe una interesante mezcla entre teoría de la evolución y la teoría de la creación, algo que no suele verse a menudo y que de entrada ya genera un interés en ver de qué va a tratar la historia. En términos generales, Ivo es un juego de acción en plataformas con algunos elementos del RPG en el que debemos derrotar a enemigos y estos nos otorgan puntos de experiencia, aquí llamado puntos de evolución o Evopoints, para evolucionar partes de tu cuerpo como tus extremidades, el cuerpo, la mandíbula, la cola, etc. Esto con el fin de adaptarte a las necesidades de cada era y ser capaz de hacer frente a los depredadores que tratarán de devorarte. En tu camino encontrarás distintos cristales que te ayudarán de diferentes maneras. Los amarillos te dan tips y pistas, los rojos sirven para evolucionar en criaturas raras y poderosas, los azules te dan una cantidad enorme de Evopoints y los verdes sirven para volver a una forma anterior, hablaremos más adelante de esto. El juego se complica muy temprano con la aparición de enemigos que te obligarán a pasar un rato mejorando tus habilidades para poder hacerles frente. Y es que evolucionar aquí es primordial si es que deseas superar las etapas y vencer a los jefes, que suelen ser bastante fuertes. Esto nos obliga a pasar tiempo farmeando Evopoints, que es una queja que se tiene sobre este juego, que obliga mucho a levelear. Mi consejo es que priorices mejorar la mordida y luego de eso vayas por las presas que dan mayor cantidad de experiencia. Yo apliqué esta estrategia y no tardé mucho en avanzar en cada etapa. Cuando eres derrotado, Gaia te devolverá la vida a costo de una parte de tus Evopoints, así que procura no morir mucho o tu progreso se verá perjudicado. Es importante entender contra qué enemigos luchamos para adaptar nuestro cuerpo contra ellos. Por ejemplo, en una ocasión tuve que luchar contra un tiranosaurio y mis ataques no lo alcanzaban. Pero miren qué sucede si adapto mi cuerpo a una estrategia más conveniente. Y es que, es muy posible que en tu camino a ser el rey de la pirámide alimenticia, tengas que pasar por procesos que implican tener apariencias... digamos bastante particulares. ¡Ja ja ja! Organismos inferiores, soy el rey de la selva, no hay donde escapar, soy implacable. Hola mis criaturitas de dios, ¿cómo va tú? ¡Pero Santo Padre Sol, qué cosa eres! Ehm, soy... ¡Tibudrilo Omega, rey de la selva! ¡Tibudrilo! ¡No te estoy ayudando para que hagas estas cosas! ¡Pero, pero qué, qué, qué hice! ¡Qué hice! ¡Estoy salvando al mundo! ¡Te ves horrible! ¡Tómate esto en serio, sí! ¡No quiero chupacabras en mi adentro! ¡Entiendes! ¡Está bien! ¡Pero qué amargada! ¡No entiendo por qué discute por todo siempre! Este es uno de los encantos del juego sin lugar a dudas. La posibilidad de crear criaturas tan extrañas, combinaciones impensables y una diversidad de maneras a la hora de jugarlas, ya que algunas serán más lentas o saltarán menos o sus ataques variarán en altura. En nuestra carrera por alcanzar el Edén y ser los más aptos, tendremos que luchar contra distintas especies como los anfibios, los insectos, los dinosaurios y los peces. Sin embargo, en un punto de la historia y debido a la presencia de los cristales de evolución, empiezan a aparecer especies cada vez más extrañas, como los rogons, que son una especie de peces humanoides, los hombres aves, los yetis de la era de hielo, o los dinohumanos, que a mi parecer vendrían siendo prácticamente reptilianos, y son la última raza contra la que luchamos por la supremacía. Hay un par de detalles que deseo mencionar. El primero es sobre el cristal verde, que les comenté que nos hacía retomar una forma por la que ya hayamos pasado anteriormente. Esto se debe a que contamos con la posibilidad de guardar cualquier forma que adoptemos a lo largo de nuestra aventura, a través de la opción Record of Evolution, en el menú que aparece presionando Select, luego a través del cristal verde, podremos utilizar una de las formas que hayamos guardado previamente por un periodo de tiempo limitado. Esto es de gran ayuda cuando debemos enfrentarnos contra jefes muy poderosos muy temprano durante las eras, y no hemos podido evolucionar adecuadamente. Es otra de las claves para avanzar rápido en el juego. Recomiendo especialmente guardar las criaturas del cristal rojo, ya que son únicas y muy poderosas. El segundo detalle a mencionar es una mecánica que suele pasar desapercibida y es extremadamente útil. Siempre que evolucionemos, cualquier parte de nuestro cuerpo, esto restablece completamente nuestra vida, por lo que es muy importante siempre contar con Evo Points para poder recargar nuestra salud a través de este método. Recomiendo esto sobre todo durante la batalla final contra Volbox, o a menos que tengas una habilidad excepcional, te será prácticamente imposible vencerlo. Y bueno, a pesar de que puedas llegar a pensar, oh Dorpa, vamos, pero si me curo toda la vida, este juego está regalado. Lamento decirte que no es así. De hecho, debo advertirte que morirás mucho y a veces de las maneras más estúpidas. Un par de detalles estéticos que me gustaron fueron el hecho de que el avatar del mapa que nos representa cambia dependiendo de la forma que adoptemos. Otro aún más genial es el cambio de día a noche durante el juego, y que algunos enemigos se duerman haciéndolos más vulnerables a un ataque. Existe la posibilidad de desbloquear algunos finales alternativos si accedes a colaborar con los diversos jefes que encontramos en el juego. Dichos finales son representados por pequeñas imágenes acompañadas de texto. Los gráficos son bastante buenos para su época, manteniendo una estética más inclinada hacia lo cómico y desenfadado, y que de hecho a veces contrasta con ciertos temas que el juego toca. La movilidad puede llegar a sentirse torpe en algunos momentos, pero en general disfrutarás del juego plenamente. Hay que resaltar el trabajo del gran Koichi y su guillama en el apartado musical. Los temas tienen una personalidad y calidad notable. Y complementan muy bien las etapas y situaciones del juego. Algo que muy pocas personas saben, es que este juego tuvo una precuela llamada Evil The Theory of Evolution, que originalmente fue lanzado solo en Japón para la PC 9801 en 1990, bajo el nombre de 46 Okunen Monogatari de Shinkai Run, y luego traducido al inglés por Fanaticos en 2017. Este juego, a diferencia de la versión de Super Nintendo, se acercaba más al JRPG tradicional con un sistema de combate similar al de Dragon Quest, manteniendo los sistemas de evolución y su premisa que mezclaba ciencia con religión, siendo Lucifer el jefe final. En este sentido, el juego recuerda de alguna manera a lo planteado en la saga de Shin Megami Tenso. Como reflexión final, debo decir que EVO Search for Eden es un juego muy entretenido por la posibilidad de explorar las diversas formas que puedes alcanzar a través del sistema de evolución, su excelente música y la historia tan original que nos presenta. Y aunque algunos puedan sentir que se enfoca demasiado en el farmeo de puntos de experiencia, es un juego único en el catálogo del sistema y nos ofrece una posibilidad a través de su premisa que muy pocos juegos nos brindan aún hoy. No siendo más, que tengas un gran día y hasta la próxima retro reseña. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.